La estrategia del día es traída para vos por BloombergLínea.com Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLínea.com y hoy les voy a contar las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con lo último de los bonos en la fija. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. La inflación sigue en su sendero descendente, habiendo quedado muy cerca del target del gobierno en marzo con un 11%, aunque hay que decir que ya lleva un aumento acumulado del 51,6% en lo que va del año. No obstante, estamos ante la tercera desaceleración mensual consecutiva después del cimbronazo de evaluatorio de diciembre y aunque los riesgos no desaparecieron, empieza a crecer el optimismo en el mercado de la capacidad del gobierno para ponerle un frenazo a la cuestión inflacionaria. En cuanto a los detalles del informe, la inflación núcleo volvió a un solo dígito con un aumento del 9,4% y las categorías que más aumentaron fueron las de regulados con 18,1%, estacionales con el 11,1% y educación con 52,7%. En cuanto a las proyecciones, el REM del Banco Central, ECOGO, Empiria y C&T Asesores Económicos habían anticipado cifras entre el 12% y el 12,7%. Pero mirando para adelante, en abril se espera una cifra nuevamente cercana al 10%, impulsada por combustibles y tarifas. Y más en el mediano plazo, la gran pregunta que se hace el mercado es si va a tener que haber otro salto de evaluatorio que vuelva a quitar la inflación. 2. El presidente Milley se reunió con Elon Musk este viernes en Austin, Texas y logró así una serie de fotos que recorrieron el mundo al tratarse de uno de los hombres más ricos del planeta que compró la red social que hoy se llama X por más de 40.000 millones de dólares y justificó la compra no como un negocio, sino en pos de fortalecer la libertad de expresión. La Gigafactory de Austin, donde Tesla produce sus vehículos eléctricos, Milley ofreció su apoyo al empresario en su actual conflicto con la corte en Brasil, donde X se rehúsa a bloquear cuentas. Pero más importantemente para los oyentes argentinos, acordaron hacer un gran evento en el país para promover la libertad y el avance tecnológico. Aunque Tesla no opera formalmente aún en Argentina, compra litio argentino para sus baterías y según el comunicado oficial del gobierno, ambos hablaron de medidas para atraer inversiones y eliminar obstáculos burocráticos. Un encuentro clave en los primeros cuatro meses del gobierno del libertario, pero ¿generará algún tipo de inversión concreta? Déjamelo saber en los comentarios. 3. Las tensiones geopolíticas gatillaron el nerviosismo de los inversores en los mercados financieros globales el viernes, provocando caídas generalizadas y una búsqueda de activos de refugio en bonos y el dólar cash. Todo eso mientras que los precios del petróleo se mantuvieron por arriba de los 90 dólares, agitando el fantasma inflacionario y temores de menos recortes de la Fed. Yendo a lo concreto, el S&P 500 cerró con su mayor caída desde enero, sacudido por las versiones de eventuales ataques iraníes a Israel. Así las cosas, el Nasdaq cerró 1,6% abajo, el S&P 500 con un rojo de 1,5% y el Dow Jones 1,2% abajo. Un baño de rojo con duras caídas del grueso de las empresas, ya sean bancos o fabricantes de chips. Por otro lado, los rendimientos de los bonos también cayeron y el dólar cerró su semana de mayor apreciación desde septiembre de 2022. Los mercados en modo volátil. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados argentinos. El S&P Merbal cayó 1,1% el viernes. Fue una jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 6,9% para despegar, mientras que los bonos denominados en dólares cayeron por hasta 2%. El dólar blue rebotó a 1,005 pesos, el MEP quedó en 1,001 y el contado con liqui cerca de los 1,039 pesos. Y ahora Juan Pablo Álvarez, contanos por favor, qué está pasando en el mundo de los bonos. Muy buenos días y muy buena semana inversores, vamos a hablar de bonos. Los días pasados vimos un freno en el rally de la deuda argentina Hard Dollar. Los globales cayeron en promedio un 2% a lo largo de la semana y el riesgo país subió 29 puntos para cerrar el viernes en 1,331 unidades. En lo que refiere a la deuda en pesos, lo más demandado sigue siendo la deuda SER. Tan es así que los bonos de este segmento subieron 4% del tramo corto durante la semana pasada, mientras que el tramo largo ganó, atentos, un 12%. Recordemos que el jueves pasado el Tesoro tuvo una licitación en pesos en la que logró capturar financiamiento neto por 2,45 billones, que serán utilizados para pagar vencimientos de deuda en moneda extranjera. Un dato a destacar es que el 44% del financiamiento obtenido provino de dos letras LECAP, lo que muestra que el Tesoro logró iniciar el camino de la desindexación. Pensemos que hasta hace muy poco, el 100% de los instrumentos que se licitaban estaba atado al dólar o a la inflación, mientras que en las últimas dos licitaciones volvieron instrumentos de tasa fija. Al que no le está yendo bien con las licitaciones de bonos, es al Banco Central, que tan solo adjudicó 103 millones de dólares de Bopre al Serie 3 en la última semana. En cuanto al Central, recordemos que la semana pasada la Autoridad Monetaria recortó su tasa de interés al 70% nominal anual, muy por debajo de la inflación esperada y por ende con la licuadora a todo lo que da. Ahora vamos a pasar al momento que más nos gusta de esta columna, que es aquel en el que hablamos con los que de verdad saben. En este caso estamos en contacto con Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS. Hola Juan Manuel, en primer lugar me gustaría que des un panorama de cómo estás viendo el mercado internacional de renta fija y qué segmentos te gustan más para afrontar este momento en el mercado internacional. Bueno, con respecto a lo que es renta fija en los países centrales o desarrollados, hoy por hoy estamos en un contexto en el cual la inflación en Estados Unidos parece que está bastante presionada. De hecho, por ejemplo, más allá de que el dato de inflación de marzo estuvo por arriba de lo esperado, sobre todo en lo que es núcleo, si vos vas a las medidas como las llama la Fed supernúcleo, que es la inflación núcleo de servicios menos lo que es vivienda y alojamiento, te da que las presiones no ceden y que la inflación en el trimestre móvil anualizado está en 7,8%, muy por arriba del 2% objetivo de la Fed. Vos ves que tenés datos de actividad y de empleo en Estados Unidos que también te muestran que estás bastante lejos de una recesión en el corto plazo. Y estos datos económicos el mercado los fue viendo y fíjate que hace no mucho se descontaban 6 recortes de tasa de la Fed y ahora después del dato ya se descuentan menos de 2, ¿no? Entonces en este contexto creemos que lo mejor por ahí es estar en renta fija bien cortita, o sea, tres lluris cortos la verdad, porque pensá que el que operó creyendo que la inflación podía ceder hace un mes, vos fíjate cómo se desplazó hacia arriba la curva en el tramo largo y ese inversor tuvo una pérdida bastante importante. En cuanto a la calidad crediticia de bonos, de vuelta, es un contexto para estar en lo mejorcito, pareciera que hasta que no se disipen estas dudas con respecto a si Estados Unidos puede domar finalmente la inflación vamos a estar con la incertidumbre. Y a esto sumale que tenés, por ejemplo, commodities que vienen al alza fuerte, el petróleo subió en lo que va del año, arrancó en 71 y está por arriba de 80, tuviste un rally muy fuerte en el oro también, que bueno, eso por ahí te marca también lo que es la incertidumbre a nivel global. Entonces es para ser conservador, ¿no? O sea, pensá que, bueno, incluso comparando con el equity uno ve que también, ¿no? Que estás en valuaciones altas, entonces por ahí lo más prudente es tal vez estar en tres lluris cortos, que ahí no se movió tanto la curva y te asegurás, sí, una tasa real positiva en dólares, ¿no? Para el conservador puede ser eso, así que en ese sentido así es como lo vemos, ¿no? Juan Manuel, ¿y qué es lo que más te gusta en renta fija emergente? Con respecto a la renta fija emergente, bueno, de nuevo, si tenés incertidumbre a nivel global seguramente sufra la renta fija emergente por una cuestión de beta puro y ahí sí, dentro de la renta fija emergente tal vez lo más atractivo sí puede hacer Argentina, ¿no? En el sentido que, bueno, es una jugada arriesgada, pero quien apueste a la normalización del país y piensen que podés ir a tasas, no te digo de país desarrollado, pero si te vas a, incluso si te vas a las tasas de Ecuador, el tramo corto de Argentina tiene un upside tremendo en dólares, ¿no? Esta es la realidad y lo que nos dan nuestros ejercicios, pensando a un año vista, si te vas a rendir como Ecuador, el tramo corto tiene mucho para ganar, este, que apuesta a una compresión mayor de las tasas, por ahí puede haber valor en el GD35, este, pero en lo que es renta fija emergente preferimos, preferimos Argentina, ¿no? Bueno, Juan Manuel, llevó que hablás del upside de los bonos argentinos en dólares, me gustaría saber de qué crees que depende que ese upside se transforme en una suba concreta de precios que beneficia a los inversores. Con relación al upside de Argentina, bueno, un poco con lo que mencionábamos recién, este, yo creo que el rally fue impresionante en bonos, la realidad es que las ganancias fueron, fueron espectaculares, este, y ahora el mercado, tanto en renta fija como en variable, pero bueno, tal vez en renta fija más, porque las paridades siguen muy bajas, si hay normalización económica podés tener upside, ¿no? este, entonces, bueno, el upside va a depender de en qué tramo de la curva estés y qué tanto se normaliza el país, el gobierno con las últimas medidas, por sobre todas las cosas, usar el financiamiento neto en pesos para comprar dólares, te marca que existe la voluntad, por lo menos, de mostrarle al mercado que la intención es pagar, ¿no? Cosa que, bueno, en otros contextos, en otros gobiernos, tal vez no es tan clara. Acá tratan de mostrar que sí, si esto ocurre, puede comprimir más la curva de Argentina, que es algo necesario para eventualmente volver a acceder a los mercados internacionales de crédito, ¿no? O sea, a estas tasas, pese al rally que tuviste, son tasas en las cuales vos no podés renovar deuda hoy por hoy, ¿no? este, entonces, es importante continuar con la normalización y el mercado, en un momento, me parece a mí, que va a empezar a pedir más delivery en el sentido que, bueno, hasta ahora mostraste números fiscales con superávit financiero, mostraste compra de reservas, mostraste inflación a la baja, pero todo tiene una contracara, este, la inflación a la baja obedece principalmente al ajuste fiscal monetario que te trajo una recesión muy importante, o sea, vos ves los datos de actividad de Argentina y los indicadores, este, son muy malos para lo que es la actividad, vamos a ver si en marzo, abril se hace piso o si continúa, continúa bajando, pero los indicadores sectoriales, este, son, son adversos. Después, por el lado del superávit fiscal, tenés el tema de que, bueno, tuviste licuación de partidas, tuviste gasto de capital que fue a cero, tuviste aumento de deuda flotante, todo esto no es sostenible en el tiempo, entonces vos vas a necesitar reformas de fondo y ahí empieza a jugar la habilidad política del gobierno como para pasar algo con cierto consenso político, que es también algo que les piden desde el FMI, el FMI le dice, bueno, mostrame que hay consenso político y social para lo que vos querés hacer, el FMI incluso dice que no, que le parece hasta excesivo el ajuste en algunos puntos, así que ahí es el mayor desafío. El ancla fiscal es lo más importante, nosotros siempre, en nuestros informes, siempre dijimos que la raíz de todo es lo fiscal, en ese sentido estuvo correcto el gobierno en la primera semana cuando identificó al plano fiscal como la raíz de los desequilibrios, pero bueno, ahora hay que hacerlo, ¿no? Tenés baja representatividad parlamentaria, precios relativos muy distorsionados que pese a que los empezaste a arreglar, todavía falta un largo trecho y ese largo trecho de quitar subsidios definitivamente para mejorar las cuentas públicas de forma sostenible, implica aumentos de tarifas que van a tener eventualmente su costo político, social, y ahí el gobierno tiene que tener cintura para manejar esto y para mostrarle al mundo que puede llevar adelante estas correcciones y esta normalización que requiere la economía argentina. Lo mismo por el lado de las reservas, ¿no? Por el lado de las reservas se acumularon, pero bueno, fue gracias al incremento de deuda con importadores, ahora estamos entrando en la cosecha gruesa, ahí vamos a ver cuánto se liquida, en las últimas dos o tres ruedas el volumen bajó un poquito, vamos a ver cómo sigue eso, hay que monitorearlo, porque pensá que tiene consecuencias por otros lados, o sea, vos tenés el esquema 80-20 de liquidaciones, entonces ese 20 de oferta de liquidaciones te juega también a favor del contado con liquidación, hay que seguir estos volúmenes, lo vamos a seguir en estas semanas, pero bueno, es un momento que creemos que hay upside, somos constructivos al mediano plazo, lo cual no quita que en el corto te jueguen contra tranquilamente el contexto internacional por turbulencias, o mismo el contexto local, si no lográs dar un delivery tan firme, si empezás a tener pérdida de apoyo al gobierno por aumentos de tarifas y esas cuestiones, entonces bueno, si bien somos constructivos al mediano plazo, tanto en renta fija en dólares como en lo que es equity, donde vemos valor en el sector energético, oil and gas, esto es a mediano plazo, o sea, a mediano plazo somos constructivos, sin dejar de mencionar que en el corto, el rally tan importante que tuviste, y que todavía el delivery no es tan firme como debería para nosotros, que puede contener un poquito, limitar lo que es el upside, pero bueno, en líneas generales, todavía creemos que hay valor al mediano plazo en activos de Argentina. Muchas gracias Juan Anel por aportarnos tu conocimiento. Y antes de despedirnos, me gustaría recomendarles un informe de la gestora de fondos MegaQM que pueden encontrar en la cuenta de Twitter arroba MegaQM FSI, todo junto. Este estudio reflexiona sobre cómo buscar refugio en este contexto en el que el Banco Central baja tasas y los pesos se licúan a cada vez mayor velocidad. Por el final del informe, MegaQM destaca que para obtener rendimientos positivos en pesos es necesario extender plazos y recurrir a instrumentos SER. De hecho, analiza un poco lo que está pasando en la industria de fondos comunes de inversión, particularmente en la categoría SER, donde se está viendo a las gestoras extendiendo Duration en su cartera. Bueno, estimados oyentes, me despido hasta la semana que viene, espero que ganen muchísimo dinero con sus bonos durante esta semana. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el viernes el ministro del Interior, Guillermo Brancos, sobre la tabacalera Sarandi. Hay un recurso de amparo que le permitió no pagar impuestos internos por mucho tiempo. Es competencia desleal, tiene precios más bajos y creció su participación en el mercado. Brancos dijo que la cuestión será tratada en una futura ley de impuestos internos, aunque no dijo cuándo. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Linea y me podés seguir en Twitter en arroba Fran Aldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.